¿Para qué estamos acá? Vamos a hablar de literatura. Ah, tenemos un problema, un problema del sonido con Nicolás. No, no, ahí vamos a traer un micrófono rápidamente. Ahí, muy bien. Hola, hola, hola. Ok, bien. Usted viste que anda siempre con problemas de pila. Usted viene con la pila medio low bat, me viene. Low bat, bueno, ok. Ahí se lo escucha. Buenas noches, América. No, vamos a hablar de humor y literatura. ¿Sí? Humor y literatura que no quiere decir precisamente solamente comedias, no quiere decir que se trate de una literatura que uno lo vaya a leer y diga, ay, no, me compré una comedia, qué divertido. Sino cosas que están inmersas en un texto que uno lo va leyendo y de golpe te encontrás con algo que te descoloca. Parte del humor, vos sos humorista. O sea, además de actor sos humorista, ¿sabés a qué me refiero, no? Con descolocar, con la sorpresa, el factor sorpresa. O sea, lo inesperado, el argumento inverosímil o las cosas que, la desgracia ajena que te termina causando gracia a vos por empatía, básicamente por temor a caer en lo mismo. Y además hacer humor en este país, ¿no? Hacer humor en este país, ya lo hemos hablado fuera de cámara varias veces, vos como ex miembro de la crew de Tato, en estos tiempos, en estos contextos, sobre qué se puede hacer humor, sobre qué no se puede hacer humor, con qué se puede joder y con qué no se puede joder, con perdón de la palabra. Así que tenemos a tres grandes referentes del género literario en la Argentina que utilizan de vez en cuando, dentro de sus textos, el humor, el sarcasmo, sobre todo, y la ironía. Muy bien, y están con nosotros, señoras y señores, a quien les damos la bienvenida, por supuesto, Roque Larraqui. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Escritor, autor de la Telepatía Nacional, entre otras cosas, ¿no es cierto? Me cuesta, perdón, señor Haidu. Haidu Kovsky, escritor y periodista, autor del Ejercicio de Perder, y Tomás Wortley, guionista y escritor, autor de Días en la Vida de Gente como Uno. Con Tomás tuve la suerte de trabajar, con los muchachos todavía no, pero nunca sabía. El señor me mandó a la selva y a hacer cosas inverosímiles, ¿verdad? Se lo agradezco. Terminé picado por 200.000 clases de insectos diferentes y lo tengo acá enfrente mío, quien fue el autor de Jungle Nest, uno de los autores de Jungle Nest, serie que se puede ver en Disney, por ejemplo. Y volviste, que no era el plan, pero bueno. ¿Ah, no era el plan que yo volviera? Bueno, a ver, podía pasar o no. Si no pasaba, estaba todo bien, pero bueno. Pero volvimos. Bueno, buenas tardes. La verdad, un placer tenerlos con nosotros. ¿Cómo es hacer humor en la Argentina? No, no se pasen la pelota, ¿eh? No, no, me dice, hablá vos, hablá vos, hablá vos. Yo creo que es hacer humor. No sé qué es hacer humor igual. Es como uno escribe, de pronto arma como una... Arma un mundo y el humor aparece o no. Y la realidad es que en la Argentina es hacer igual que hacer humor en cualquier lado, ¿no? Pero hay más cosas con las que hay que divertirse. Hay cosas que tienen que ver con reírse de algo que es absolutamente verosímil. Lo vimos, por lo menos en instrucciones para robar a un supermercado. Uno se termina riendo de algo que en realidad debería ser triste. Igual, pero el humor me parece que es eso, ¿no? Encontrarle la... Sacar de la risa donde... Bueno, esto que preguntaba antes. ¿De qué nos podemos reír y qué no? Nos podemos reír de todo, ¿no? Se puede escribir absolutamente de todo. Estamos como escritores, estamos libres de escribir lo que... Derramos, amparados. Y... Cuando nos reímos nosotros mismos de lo que estamos escribiendo, funciona. Ahora, recién marcás que nos podemos reír de todo. ¿Hay un límite en ese motivo de lo que nos estamos riendo? ¿Hay un límite que no se puede cruzar? Yo creo que no, no hay límites. Porque el humor también es de alguna manera un modo de poner un sesgo político en lo que uno está planteando. Y, bueno, si hay un sesgo político, entonces hay una ética. Ese sería en todo caso el único límite posible. En la literatura, por otra parte, pensar en condicionamientos que tengan que ver con lo moral, lo aceptable, más que nada va a restringir uno de los usos principales de la literatura, que es el de proporcionar un espacio para pensar las cosas de manera diferente. Entonces, creo que en principio, si bien puede haber una conducta ética, no debería haber un límite para lo que uno puede abordar desde el humor. Y cuando, me imagino que generalmente, al escribir uno vuelca un montón de sus ideas, lo que le va pasando por la cabeza, o algunas veces cosas más elaboradas, otras cosas, lo primero que pasa por la cabeza. En su vida cotidiana, y esto va para los tres, ¿se comportan de la misma manera? ¿Hablan de la misma forma? ¿Son igual de sarcásticos o irónicos? En tu caso acabamos de notar que sí. A ver, yo trato de escribir en un tono que no necesariamente sea el que manejo todos los días. Mi humor pasa mucho por ahí, pasa mucho por el sarcasmo y por la ironía, y un poco de lo que escribo tiene que ver con eso. Pero yo no creo que necesariamente una persona sea graciosa en la vida real y graciosa en lo que escribe. Muchos de las personas con las que más me reí con lo que leí son un bodrio en la vida real. Bueno, pasa lo mismo con los actores. Porque ese actor es cómico, me tiene que hacer reír cuando estoy tomando un café con él, y no necesariamente es así. Sí, sí, es así. O sea, yo creo que hay mucha separación en lo que uno escribe, en lo que uno es, y eso creo que también repercute en esta idea de límites y en esta idea de sobre qué se puede escribir y sobre qué no. Yo creo que hay mucho humor en hacer gente, en escribir gente horrible, siempre y cuando a uno le quede muy claro que es gente horrible. O sea, puntualmente, ¿es la trama, el personaje, el escenario donde se desarrolla? ¿Qué es lo que puede llegar a generar esa situación risible? Es un poco de todo, en realidad, no es una sola cosa. Es decir, hay novelas estando más enfocadas en el sujeto, en el sujeto va ocurriendo, va avanzando, pero está enmarcado en un lugar, en una situación. Digo, con instrucciones para hablar de supermercados, es un sujeto que está enmarcado en una situación bastante límite en relación a su vida. Incluso es una novela que a mí me divirtió mucho escribirla. Y la última versión la empecé a escribir el día que ganó Macri. Dije, este es el momento, acá ganó el mal, hay que empezar a escribir esta novela, reescribir esta novela. Y fue como algo muy divertido para mí. Fueron nueve meses de trabajo puro y fue como... Y de esto, de meter al personaje en un marco, ¿no? Un marco social que llama la atención. Remarcamos que Instrucciones para robar un supermercado es el libro anterior que publicó. Exacto, pero ahí estamos con uno nuevo. Sí, ahí está Instrucciones para robar un supermercado. Es un libro que es hilarante, básicamente, pero es hilarante desde la... A mí en lo particular me pasó, ¿no? Desde eso que marcaba al principio, de la empatía, ¿no? De decir, esto me podría estar pasando a mí en cualquier momento. Y qué bueno que nos hayas dado las instrucciones para hacerlo. Ah, bueno. ¿Tienes otro libro ahí que es lo nuevo? Sí, este es el nuevo. Te llamo El ejercicio de perder. Este no me divertí tanto escribiendo, la pasé bastante mal. ¿Por qué? No, unas cuestiones personales, ¿no? De meterse con cosas tal vez que le chocan a uno, como el holocausto, como ser criado por alguien que subió el holocausto y situaciones así que son como mucho más personales que lo cruzan a uno. Y tal vez el resultado puede ser que haya algún gag o algo, pero no, no creo que sea un libro que a mí me divierta en particular. En general, Roque, ¿te pasa vos que cuando estás escribiendo, digamos, disfrutás mucho o también te metés en estos vericuetos de a veces se ponen oscuros, digamos, porque no me sale lo que estoy tratando, voy, vengo, es ambiguo, amor-odio? ¿Qué es lo que te pasa cuando escribís? ¿Qué es lo que te pasa cuando escribís? No, todo eso. Y mucho más. Y mucho más. Y además creo entrar un poco en la categoría de bodrio que planteaba acá el compañero. No necesariamente el humor que aparece en lo que escribo es lo que lleva adelante en la vida cotidiana. Claro. Ni hablar, pero un poco, perdóname, volviendo a la pregunta anterior, sí me interesaba decir que hay algo de la voz, del modo en el cual uno aborda los temas que me parece clave en el humor, sobre todo en la literatura. El material que vos estás abordando puede ser profundamente trágico, puede ser una tragedia histórica, puede ser algo ocurrido en la realidad o no. El punto es esa distancia que se toma de esa tragedia o de ese horror para poder darle algo pensable. También el humor es lo que te permite pensar con cierta distancia y con cierta protección de lo emocional. Históricamente se dice siempre que humor es tragedia más paso del tiempo, ¿no? En ese caso, ¿ustedes creen que hay que dejar pasar mucho tiempo o el humor puede llegar a suavizar determinados aspectos de la vida cotidiana actual? Yo creo que el humor es y siempre va a ser terapéutico. O sea, para mí ver una comedia es como ver una película de terror, es como, o sea, es el momento en que uno todas las cosas que tiene embotelladas las sueltas, sea riéndose, o sea, gritando, o sea, lo que fuere. Pero me parece que hay algo realmente que funciona. O sea, como él lo dice, él empezó a escribir instrucciones para robar un supermercado cuando la realidad de alguna manera dijo que, bueno, este es el momento para escribir esto. Yo uso muchas anécdotas de mi vida, obviamente llevadas a los personajes, llevadas a no necesariamente cómo actué yo cuando ocurrieron, sino cómo hubiera querido actuar o cómo hubiera querido no actuar. O sea, cumplís una de las premisas, primero reírte de vos mismo. Sí, sí, sí. O sea, trato de reírme bastante de mí porque si me río de mí después puedo reírme de otra gente. Claro, pero lo planteás desde un modo terapéutico. Sí. ¿Y qué los hace reír en la literatura? ¿Qué es lo que leen ustedes si es que leen otros autores en humor? A mí lo que me hace reír mucho últimamente es Aira, por ejemplo. Leer a Aira me hace reír, no solo también los libros, sino él mismo como en su figura de escritor, de su forma de escribir, de, sé cómo llamarlo, pero de su llevar la literatura hacia adelante, de ser un personaje también hasta como oculto, ¿no? Detrás de todos sus libros y además tiene momentos que no son muchos, ¿no? Pero de pronto tiene gags o momentos en sus libros que son maravillosos, ¿no? Es decir, pienso, no sé, en cómo me hice monja, en el momento en la escena de la herida que es brillante o en el mago cuando hay un personaje que todo el mundo lo reconoce como mago y él no sabe por qué y se da cuenta que todo el tiempo está vestido como mago con galera y momentos así que son muy buenos. ¿En tu caso, Roque? Aurora Venturini, por ejemplo, tiene un par de novelas que son desopilantes, oscurísimas y además no es tan frecuente el consumo de humor hecho por mujeres escritoras. Y ahí hay un gran ejemplo entre muchos otros ejemplos que han comenzado a hacerse más visibles en los últimos años. ¿Y en tu caso, Tomás? Bueno, lo que nombraron ellos está buenísimo, yo los leo y me divierto mucho, pero yo quiero traer, para mí fue una joyita que medio pasó desapercibida hace un montón de tiempo, que es un libro que se llama La Marca del Milagro, de Damián Terraza, que de alguna manera fue el que llegó a escribir algunos cuentos de acá. Por ese libro me echaron del cuarto por estarme riendo a carcajadas a las 3 de la mañana. Está bien echado, digamos, y bien ganadas las risas, porque ese libro me hacía reír en voz alta, cosa que es difícil. Y nombraste ahí, señalaste ese libro, que es lo último tuyo, contanos. Sí, a Cámara 1 si me toma. Cámara 1, si lo tomas. Lo está tomando, señor Tomás. Perfecto. Sí, se llama Días en la vida de gente como uno. Son cuentos de humor que trabajé en los últimos 4 o 5 años. Ok, no hay ninguno en Iguazú, ¿verdad? No, no, ninguno. Ah, ok, no estoy involucrado entonces. No, no, vos no. No porque volviste. La semana pasada estuvo la editora de tu libro. Sí, sí, sí. Habló muy mal de tu libro. Eso pasa cuando editás algo sin leerlo. Casualmente les iba a preguntar sobre eso. ¿Qué pasa con los editores cuando les envían los borradores? Generalmente... Mirá, mirá cómo hace algo. Jairo hacía. No sabemos qué significa eso, hombre, ese movimiento de cabeza. ¿Qué significa? ¿El movimiento de cabeza? No, recuerdos. Compartilos, compartilos con nosotros. No, no, yo iba a decir que generalmente no responden, pero vos... Claro, el décimo mail te dicen, che, ya va, tranqui. No, en mi caso, por ejemplo, con instrucciones, fue como la revolución fue como que se divertieron mucho leyendo y que eso, no hubo nada de decir, che, esto no, esto es demasiado, esto se va un poco, y de hecho, si lo hubiesen hecho, era como, bueno, no es mi problema en todo caso, ¿no? Solucionarlo si quieres solucionarlo y vemos cómo. Pero es otra parte también de la parte de la edición, ¿no? Es como un camino, es algo que es inevitable, que haya un editor que lea y también es como una especie de termómetro, ¿no? Que es el que más o menos va, o no va a la novela. Y en tu caso, Roque, sos de reírte mucho de la ciencia. ¿De dónde viene eso? ¿Viene de algo familiar? Bueno, en parte sí, mi viejo era psiquiatra, mi hermano psicólogo. Lo siento mucho. Sí, 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 es un padecimiento continuo. Hacés un dibujo y lo escondés en la infancia. Una casita, algo. Claro, claro. A ver, mostrame el dibujito. ¿Qué cara tú la hiciste, Roque, hoy? Pero, no, me parece un mundo muy fértil para el humor, justamente porque es un mundo asociado a una cierta solemnidad, a una seriedad, a una tradición. Y meterse un poco ahí y revolver las cosas me parecía interesante como propuesta. Bueno, los científicos, digamos, han estado tan presentes, sigue estándolo, ¿no? Porque hablamos de vacunas todo el tiempo, el coronavirus, esto, el otro. ¿Les ha disparado para escribir cosas al respecto? A mí en particular, no, no, para nada. La realidad supera la ficción. El momento de la, sí, sí, no tenía nada para decir porque me parecía todo muy inmediato. Claro. Hay gente que tiene la capacidad de escribir lo que le ocurre en lo inmediato, no es mi particularidad, es un poco de tiempo. Es interesante esto porque la pandemia es algo que los escritores, que no fuimos como trabajadores no esenciales, estuvimos adentro, estuvimos laburando en las trincheras, es decir, fue como interesante. En mi caso, yo pasé la pandemia en Córdoba con mi hija, nos fuimos allá y sí, me vino la idea de escribir una novela sobre padre e hija escapándose del apocalipsis, de un apocalipsis, no específicamente de la pandemia. Y bueno, en eso estoy, estoy trabajando en eso. Ah, estás trabajando en eso. Sí, 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 lo empecé hace un año y sigo trabajando y no hay apuro, es esto del tiempo, como va a ser cuando ocurra, se terminará y seguirá. Y hablando del futuro y para ir cerrando, Tomás, además de este libro, estás escribiendo televisión, ¿qué estás haciendo? Sí, estoy trabajando en algunas series, unas para México y otras para acá, para Argentina, que van a salir el año que viene, ya algunas se están grabando, y estoy trabajando en una novela que eventualmente la voy a terminar, que asumo que es cuando dejen de estar de moda las novelas y vuelvan a estar de moda los cuentos, porque yo siempre voy como en contra de un tema de autoboycott, me parece. Nada más que eso, nada más que eso. En tu caso, Roque. También, escribiendo una nueva novela y empezando a desarrollar un par de proyectos para cine. Bien, qué interesante eso, porque, digamos, hace tanta falta el humor, lo hablábamos y vemos que el cine está como un poquito, un pasito más adelantado en este momento que la televisión, por ejemplo, donde parece que el humor no se lo toca tanto, si bien en las plataformas están apareciendo cosas, pero digo en el humor nacional, veníamos de una época muy rica, de grandes humoristas, incluso en televisión, me tocó trabajar con Tato Bores, por ejemplo, y el humor político es como que se ha abandonado. Quizás, no sé, volvemos a lo mismo, quizás la realidad supera a la ficción y decís cosas que pasan acá, los mostrás en otro lugar y decís, no, eso no puede ser, es demasiado, che, pero acá pasa. Muchachos, la verdad que un placer que estén con nosotros es lo mejor para ustedes. No sé si quieren decir algo más para despedirse. Obviamente la gente espera algo humorístico, contar un chiste, cosas que le dicen a los actores, contate un chiste, vos que sos actor, horrible, horrible. Entran tres escritores a un estudio y uno le dice al otro. Muchachos, gracias, de verdad, gracias por estar acá. Muy bien, señoras, no les dejé hablar, les dije, cuenten algo, pero no les dejé hablar. Gracias a usted también, ¿usted se va o se queda? Ay, no lo toque, ¿no se puede tocar? No me toques, no me toques, no lo puedo tocar. ¿Cómo?